Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Rojas y como la semana pasada hizo una encuesta en Lima Norte, esta vez tocó al distrito de San Juan del Urigancho. Vamos a ver qué dicen los vecinos sobre esta encuesta si el día de mañana serían las elecciones presidenciales. ¿Por quién votaría? ¿Ustedes qué dicen? Síganme. Acá estoy con un vecino de San Juan del Urigancho y a la pregunta, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Votaría por Hernando de Soto. ¿Más fuerte? Por Hernando de Soto. Por Hernando de Soto. ¿Por qué votaría por Hernando de Soto? Porque es la persona más preparada y economista a la vez. y tiene mejores planteamientos en comercio, economía, finanzas. Tiene mejores planes para el Perú. O sea, usted votaría por Hernando de Soto. Muchas gracias, amigo. Seguimos acá con las encuestas en San Juan del Urigancho y acá estamos con un vecino del distrito y nos va a responder a la pregunta. Si mañana serían las elecciones, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Johnny Lescano. ¿Por Johnny Lescano? ¿Por qué votaría por Johnny Lescano? Porque es el más franco de todo esto, lo que están acá, todos estos mentirosos que están acá. Yo he trabajado con él. Johnny Lescano es una persona más sincera. Y aparte que, ¿cómo se llama? Pues lo único que la expulsaron prácticamente del Congreso. Ah, ya. Entonces usted votaría por Johnny Lescano. Bueno, seguimos acá con las encuestas y estoy acá con una vecina más del distrito de San Juan del Urigancho. Señora Rosa. Con la señora Rosa. Sí. A ver, amiga, ¿por quién usted votaría en estas elecciones si las elecciones serían el día de mañana? Sí. Por Daniel Urresti. Por Daniel Urresti. Ajá. ¿Y por qué votaría por Daniel Urresti? Para que se acomode, pero... Porque estamos todos juntos, entra el fraude, además, al cabo. En ese plan. Un poquito más fuerte. Ajá. Ya. Muchos fraudes y además la gente no piensa en el pueblo. La gente está peor. Ah, ya. Están muriendo de hambre. No se preocupan por nada más, por lo bueno. No hace nada bueno tampoco. Entonces votaría usted por Daniel Urresti. Ajá. Ok, vecina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acá estoy con otro vecino del distrito de San Juan del Urigancho. Acá específicamente en la avenida Gran Chimú, ¿no? Sí, en Cuadra 5. Cuadra 5. Ya. A ver, usted, ¿por quién votaría el día de mañana si el día de mañana serían las elecciones presidenciales? ¿Por cuál de estos candidatos votarían? Por Lescano. Por Lescano. ¿Por qué votaría por Lescano? Porque es una persona que está yendo, está conduciendo una parte del Perú, obviamente. Y que estaba viendo la clase del pueblo. Ya. Gente necesitada, sobre todo lo que sea. Pero también tiene un resultado contrario. Ya. Como presidente de gobierno, no está accediendo a todo esto, a lo que se está dando, a los problemas sobre este caso del virus. Es como gente de gobierno, tiene que demostrar las opiniones y las cualidades intelectuales, en lo cual tiene que desprezarse con el mismo pueblo. Y dentro de su institución que tiene gobernando, debe compartir la pobreza del pueblo a la vez. Que no se lleven tanto el dinero que se está llevando a la vez. Gracias. Ok, amigo. Ok, amigo. Entonces, el amigo votaría por Yoni Lescano. Ok, amigo. Bueno, seguimos recorriendo la avenida Gran Chimú del distrito de San Juan del Urigancho. Y estamos acá con otra vecina del distrito. Y le vamos a la pregunta, ¿por quién o cuál de estos candidatos votaría si las elecciones serían el día de mañana? Muy buenos días. Si las elecciones serían el día de mañana, yo apostaría por una gente nueva, ¿no? Por López Aliaga, Rafael. Por él. Por él. Porque, al menos, todos los ex-candidatos o los que se están proponiendo, ya los conocemos. Y todos están nada con la izquierda, ¿no? Y espero, pues, que este candidato haga algo por la gente pobre. Así como yo, tengo 61 años de edad y no tengo seguro social. Acuérdese de esas cosas. Acuérdese de los ambulantes que vivimos del día al día. De esa gente que está en los cerros y que no tiene cómo llevar un sustento a sus hogares. Yo acá la estoy pasando mal y todos, y cuidarnos de esta pandemia. Yo apostaría por este señor López Aliaga. Ok, vecina. Acá la vecina va a votar por el señor López Aliaga. Muchas gracias, vecina. Hasta luego. Ya, acá seguimos recorriendo las calles de San Juan del Urigacho. Y acá nos encontramos con una vecina más del distrito. Y nos va a responder a la pregunta. Si el día de mañana serían las elecciones presidenciales, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Bueno, yo votaría por el señor Fernando de Soto, porque cumple todos los requisitos para que nuestra patria salga adelante. Es un candidato que está postulando con todo, un gran profesional, con todo, cumple con todos los requisitos como para ser un buen candidato. Para mejorar nuestra patria, para salir de tanta corrupción que hay en el Perú. Ojalá que nuestra patria cambie, cambie en el 2021 para, en estas nuevas elecciones presidenciales que se avecinan. Ok, vecina. Muchas gracias por la respuesta. La señora va a votar por Hernando de Soto. Muchas gracias. Ya, seguimos recorriendo las calles de San Juan del Urigancho. Y acá estamos con otro vecino y vamos a hacer la encuesta. ¿Usted por quién votaría si el día de mañana serían las elecciones presidenciales? Bueno, yo estoy pensando votar por el señor Julio Guzmán. ¿Por Julio Guzmán? Por Julio Guzmán. ¿Por qué? Porque creo y pienso que, ojalá que no lo vaya a defraudar, lo veo una persona honesta, porque ya estamos cansados de tanta corrupción en nuestro país, que día a día nos lleva al fracaso. Ya estamos, desgraciadamente la población, por la política se ha decepcionado totalmente. Ahora, incluso con todas estas vacunas que han hecho, nos ha dado un golpe duro en la cara, que nos ha golpeado totalmente, el cual yo, yo lo considero al señor Vizcarra, pero se me cayó totalmente. Y ojalá que el partido del señor Guzmán lo trabaje honestamente. Ok, amigos. Muchas gracias. El señor va a votar por el señor Julio Guzmán. Gracias. Gracias. Bueno, amigos. Acá seguimos con la encuesta y estamos acá con una señorita, acá en el distrito de esta. Juan de Lurigancho. A ver, amiga, si el día de las elecciones sería mañana, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Votaría por Forzai. Por Forzai. ¿Por qué votaría por Forzai? Porque la modalidad que está empleando últimamente me parece muy buena, que se está combatiendo con todos los delincuentes. Uno, y que va a dar, pues, este, que militar obligatorio. ¿Militar? ¿Servicio militar? Sí. Ah, ok. Yo creo que es mejor para nosotros que estamos jóvenes aún, que sirvamos en nuestro patio. Ah, ok. O sea, la señorita va a votar por el candidato Forzai. Ok, señorita, muchas gracias. Bueno, amigos, seguimos recorriendo el distrito de San Juan de Lurigancho y acá estamos con otra vecina del distrito. Y vamos a la pregunta del día. Si el día de mañana serían las elecciones presidenciales, ¿usted por cuál de estos candidatos votaría usted? Por el señor Daniel Urresti. Poquito más poco. Por Daniel Urresti. Por el señor Daniel Urresti. ¿Por qué votaría por el señor Daniel Urresti? Ah, porque me parece que, o sea, va, este, más o menos veo sus propuestas que lo va, este, a eliminar más los delincuentes, ¿no? O la delincuencia. Sí. Mucha delincuencia. Mucha delincuencia. Demasiado. Demasiado. Bueno. Y, pues, más que nada por eso. Y, es todo. Ok. Bueno, acá la vecina va a votar por el señor Daniel Urresti. Para que haya más seguridad, ¿no? Ok. Muchas gracias. Bueno, acá seguimos haciendo recorrido por el distrito de San Juan de Lurigancho. Y acá nos encontramos con una señorita que vamos a hacerle la encuesta por cuál de estos candidatos votaría si en las elecciones sería el día de mañana. A ver, señorita. Bueno, buenas tardes. Este, yo creo que votaría por la, por la candidata de Keiko, ya que muchas veces ha intentado ser presidente. Y, este, ya que ella es una mujer, ya que en nuestro país ninguna mujer ha sido presidente, darían una oportunidad para ver si es que nos puede ayudar a combatir con la delincuencia, con los muchos robos, con las muchas muertes que existe en nuestro país. Y, este, que nos dé seguridad para que nos brinde una buena economía en nuestro país, ya que estamos por lo bajos en la economía. Y, lo principal, nuestra, nuestra seguridad, pues. Y que sea una buena presidenta, que, ya que hay mucha corrupción en nuestro país, este, que nos ayude a evitar eso. Gracias. Ok. Entonces, la señorita votaría por la señora Keiko Fujimori. Ok, señorita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, acá seguimos recorriendo San Juan de Lurigancho, y acá nos encontramos con otra vecina que nos va a responder a esta encuesta. ¿Por quién votaría el día de mañana, sí? El día de mañana serían las elecciones presidenciales. A ver, ¿por cuál de ellas votaría? Por Keiko Fujimori, número 10. ¿Por quién? Por Keiko Fujimori, número 10. ¿Por qué votaría por Keiko Fujimori? Porque así hacía menos delincuencia, menos corrupción. Cuando su papá gobernó, no había tanta delincuencia como ahora, tanta corrupción, ¿no? Yo votaría por ella porque yo creo que va a seguir los pasos de su papá. Ah, ya. Entonces votaría por la señora Keiko Fujimori. Por la señora Keiko Fujimori. Bueno, amigos, hasta aquí terminó mi recorrido por el distrito de San Juan de Lurigancho, donde encontré muchas sorpresas a la pregunta del día, sobre si el día de mañana serían las elecciones presidenciales, por cuál de estos candidatos votaría. Y los vecinos de acá, de San Juan de Lurigancho, escogieron a sus candidatos preferidos, dando sus respectivas opiniones de cada uno de ellos. Así que, amigos, sigan comentando a la encuesta y no se olviden de suscribirse al canal, ya que voy a seguir recorriendo diferentes lugares de Lima para ver cómo va este sondeo, ¿no? Y ver cómo están las cosas en estas elecciones presidenciales, tal cual lo dicen las encuestas. Así que, amigos, suscríbanse al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!